Y esta mañana el candidato Alfredo Barnechea visitó el coopericultorio Pérez Araníbal como parte de su campaña presidencial. En este lugar se encontró con el monseñor Luis Bambarén, expresidente de la conferencia episcopal peruana, quien dijo que no va a decir por quién votar, sin embargo expresó que no votaría por Keiko Fujimori. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo nunca digo por quién voy a votar, pero naturalmente es un buen candidato. Lo que sí no votaría nunca es por Keiko. Y voy a decir la razón, la razón, porque no podemos olvidar que existió una mesa de la OEA. En la mesa de la OEA participaba, estaban representantes del oficialismo a un lado, del fujimorismo, y al otro lado de la oposición que tenía presencia en el Congreso. Y la sociedad civil al frente. El 11 de octubre presentan los fujimoristas una moción previa, con la cual cae la agenda. Pero nadie entendió de qué se trataba. Y si recuerdan ustedes el calendario, el 21 estaba escapando de Montesinos, y poco después fue Fujimori. Yo quería recordar eso, porque quienes son capaces de pedir impunidad total para todo funcionario público del 93 al 2000, ¿cómo van a gobernar Perú? De ninguna manera. Esa es la razón, el que haya señalado con nombre propio por qué no deben votar, es un exceso. Es algo personal, tengan en cuenta que es la oposición personal y la oposición de la Iglesia. ¿Por qué se fijan tanto en la mujer violada y en el aborto? Y por qué no se fijan en el violador. El violador es el que tiene que ser sancionado, no la víctima, que es esa criatura que está empezando una vida en el seno sagrado. Y al violador, ¿saben qué pena sería? Castración, pero no química, sino de bisturí. ¡Gracias!